Mi nombre es Elizabeth Melo, presidenta de la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA. Tenemos la franquicia de los premios EFI. Este es un premio importantísimo que no solamente está en Colombia, sino en 40 países del mundo. En Colombia venimos liderándolo hace 9 años y estamos realmente comprometidos para la agencia y los anunciantes. Es de tanta relevancia porque es un sello de calidad. Es poder contar con la evaluación de los mejores de la industria y cuyos resultados son mostrados a nivel mundial y podemos estar totalmente satisfechos y orgullosos de todo lo que produce nuestra industria colombiana. Muchísimas gracias a Marta de Marca. Un saludo especialísimo.